No hay vuelta atrás, el nivel de consenso, de empoderamiento, no sólo de los propios afectados, que todos ellos te hablan de que tienen derecho a la vivienda y que el artículo 49 de la Constitución y de los pactos internacionales, ahí no hay vuelta atrás, el consenso con relación a la dación en pago, el consenso en relación a que las entidades financieras van a tener en algún momento que pagar por lo que han hecho, eso no hay vuelta atrás. Ahora, si estos gobiernos y estos partidos mayoritarios van a ser capaces de cortar esos vínculos que les unen con el poder financiero, con el poder inmobiliario, bueno, eso está por ver, pero lo que está claro es que no hay vuelta atrás, que la gente ha despertado, que la gente tiene muy claro quiénes son los responsables de la crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!